Buenas tardes con todos. Gracias por estar presente. Es una paciente que vino en esa fecha, a esa hora, casi las 5 de la tarde y la toma de datos fue a las 5 y 12. Y tal cual como está en la historia, dice 10 horas de enfermedad y esos síntomas. Inestabilidad para la marcha, mareos y disarceles. Ahora, les pregunto, tienen 30 segundos para responder, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de esta paciente? Solo con anamnesis, después le voy a dar examen físico a ver si su planteamiento final cambia, pero es para hacerme una idea de lo que piensa. Vamos avanzando, la mayoría dice infarto. Entonces, este es el examen físico, no hay, todo lo demás es normal y si algún dato ustedes quisieran, no está escrito, aunque si no está escrito no quiere decir que no está o no existe, son los datos que están en emergencia. Entonces, en cuanto a lo negativo, perdón, a lo neurológico, lo único que está mencionado como tal es romper negativo, ni está o no negativo y lo único positivo es asimetría facial izquierda. Entonces, con ese cuadro clínico, y bueno, las funciones vitales, ¿no? Está un poco hipertensa, tiene el antecedente de hipertensión, ¿no? Pero está inmunómicamente estable. Entonces, si ustedes atienden a ese paciente, ¿qué diagnóstico hace con todos esos datos? Igual marquen, ¿no? A ver, si la mayoría ha marcado, alguien ha cambiado su respuesta, porque había una parálisis facial, ¿no? Pueden hacer eso, no está bien. Ya, ok. Entonces, como la mayoría ha respondido que es infarto cerebral agudo, les pregunto, ¿por qué deciden que es un infarto cerebral agudo? Ahora, cualquiera puede responder. ¿Por qué has votado porque es un infarto cerebral agudo? ¿Por qué razón? Porque focalizaba. Porque focalizó. ¿Cuál es la focalización? No me acuerdo. Era mi, ¿qué era? De mi parecia era asimetría facial. Asimetría facial. Puede ser. Pero ahí la asimetría facial no dice si es entrada periférica, ¿no? ¿Cómo diferencian ¿Cómo diferencian una parálisis facial periférica de central? Sí, movilizo, ¿no? En la región frontal. ¿Eso qué es? Si puede fruncir el seño. Ya. O sea, ¿qué tipo de parálisis facial es eso? Central. Central. Claro, ¿no? La parálisis facial central se diferencia en la periférica en el compromiso frontal, ¿no? Pero se debe describir, ¿no? Es mejor describirlo que solo poner central o periférica porque después no sabemos si realmente el... quien ha evaluado ya sabe qué es parálisis central y periférica, ¿no? Y eso nos va a cambiar definitivamente todo el diagnóstico. Avancemos. Esta es la evaluación de... quien atendió en emergencia a esta paciente ese día. Entonces, le puso, bueno, esto creo que ya viene de admisión, ¿no? Que le ponen prioridad 3. Y, bueno, le ponen el diagnóstico de parálisis facial. No se pone si es central o periférica. Aunque sí la... Ojo, ¿no? Esto es consulta ambulatoria, esto es alta, ¿no? Control por neurología. Deducimos que la paciente tuvo parálisis facial periférica porque si tuviera central no creo que se hubiera dado de alta, ¿no? Hipertensión y le dan tratamiento con enalapril. Lo que dice ahí entiendo, no sé si alguien me corrige. Los artán 50K24 de exametasona a ciclovir y con tropoconceptorio de neurología. O sea, está manejando una hipertensión como los diagnósticos me plantean, ¿no? Hipertensión y una parálisis facial periférica, ¿no? Entonces, les pregunto sobre esta tensión ¿qué qué 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 pregunta, qué duda tendrían, qué que no tiene concordancia, qué no tiene mucho sentido? Aparte de que no sabemos si es parálisis facial periférico central, ¿no? Pero tiene otros síntomas neurológicos, Neurologicos, ¿no? ¿Cuáles eran? Floyd. La disartre. ¿Qué más? La inestabilidad de la marcha. Inestabilidad de la marcha. ¿Cómo que llamarías eso? ¿Qué problema te indicaría tener una una inestabilidad para la marcha? Puede ser ataxia, pero ¿qué también puede ser? Es un compromiso del cerebelo, ¿no? En ese caso, podría ser. Oh, ataxia. Ah, claro. Se revelaron, ¿no? ¿Qué más? Si alguien tiene inestabilidad para la marcha. Ataxia es, obviamente, ampliación de la base de sustentación, Sí. Pero inestabilidad para la marcha puede ser otra cosa también. ¿Cómo qué podría ser? Claro, una parecia una parecia que, obviamente, no puede apoyar el pie, la pierna, y se vea, se perciba como una inestabilidad para la marcha. Entonces, si yo obtengo ese dato, tengo que buscarlo o negarlo al examen físico, ¿no? Entonces, describir, pararlo al paciente y evaluarle si tiene, evaluarle la marcha. Y si tiene ataxia, se va a ver. O si arrastra el pie, se va a ver. Lo tengo que describir. Y si no hay eso, lo tengo que poner. No hay ataxia y no hay déficit motor en miembros inferiores. Pero, o sea, solamente poner Romer negativo y listamo negativo no es suficiente. Pero, ¿qué otra cosa llamó la atención? El aciclovir. Bueno, si tú planteas parálisis parcial periférica, lo tratas como parálisis parcial periférica, Con dexa y corticoides, ¿no? Pues, aciclovir. A mí lo que me llamó la atención es, y fue ya después, ¿no? Revisando creo que por quinta vez la historia es que asoció, ¿no? Un enalapril con los sartán. O sea, ¿por qué habría que asociar? Ya, está bien. Tú debes, cuando tienes presión sistólica más de 160 o diastólica más de 100 o más, debes asociar dos medicamentos, es cierto. Pero de clases distintas, no de la misma clase. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque el efecto no es mayor si actúas en una misma vía en la hipertensión. Y por otro lado, estás aumentando los efectos secundarios, tanto IECA como ARA2. ¿Cuáles dos efectos secundarios de los IECA si o ARA2 blanca? Dos efectos secundarios de IECA ARA2. ¿Tos? Ah, bueno, ¿la tos? Tos, no, el ARA2 no te da tos. Efectos secundarios importantes. Ah, alteración renal. Falla renal y otro. Bueno, también está contraindicado cuando hay una estenosis de la arteria renal. Claro, en este caso no vamos a saber, pero, y es más, y no es frecuente, ¿no? Pero a un paciente que le da IECA más vasoconstricción hipercalembre, ¿no? Entonces, estamos aumentando esos riesgos. Entonces, bueno, la reunión se llama EMICE, pues EMICE dice, es muerte y complicación. Pero yo trato de llevar siempre estos casos a, definitivamente, la mayoría de casos que se discuten acá son errores. En mayor o menor grado, algunos llevan a muerte, otros no, otras a complicaciones, ¿no? Pero lo principal es que aprendamos y no sigamos cometiendo los mismos errores. Entonces, yo quiero llamarlo mejorar y continuar mejorando. Espero que los que aprendan en esta discusión de este caso les sirva para mejorar las atenciones de ustedes a sus pacientes. Efectivamente, el caso de la paciente no era una parálisis facial periférica. ¿Y por qué? Por lo que les voy a relatar después que ocurrió. La base de lo que les voy a mencionar acá está en la guía actual que salió publicada el 30 de octubre de manejo de stroke y otros datos de otras fuentes bibliográficas. Esta es la agenda, objetivos, voy a completar el caso y voy a enfatizar solo algunas cosas del tema porque es muy amplio, pero es lo que les corresponde a ustedes que atienden pacientes en emergencia para de este tipo. Porque de ustedes depende, no depende de los que estamos en pabellón, porque ya ahí recibimos los pacientes ya con evolución natural. Es lo mismo que estén en su casa que estén en la hospitalización, si no hacemos algo por esos pacientes pronto. Entonces, pueden haber varios objetivos de aprendizaje, eso lo voy a poner acá cuatro. Primero, que vean por qué es importante diagnosticar pronto un paciente con sospecha de stroke disquémico. ¿Y por qué hay errores? ¿Por qué fallan algunos médicos en diagnosticar esto? Es porque hay algunos síntomas que no son clásicos de acedisquémico, ¿no? Entonces, lo vamos a poner en un par de diapositivas, eso. Y otros también, ¿por qué no hacen las cosas más rápido de uscoyó? porque no conocen o nunca han usado alteplase para stroke. Creo que se usa más para, sí que se está elevado, pero para stroke también se usa y se puede usar para embolia pulmonar también. Salva muchas vidas y si no, en este caso, mejora supervivencia porque deja menos secuelos. Y al final, aplicar algunas cosas de la guía actual de 2019 de manejo de stroke. Entonces, completemos el caso. Entonces, obviamente es la misma paciente, llega al día siguiente a la mediodía con los datos y también está escrito, hipertensa, cuatro años sin tratamiento regular, un día parálisis facial, entre comillas, mareos y disartre. Ojo, había otro síntoma que era disartre, aparte de los mareos y la inestabilidad para caminar. Y, ocho horas hace ya mi plegis. Creo que ahí no hay mucha duda en cuál es el diagnóstico. Si un ACV habría que definir si es hemorrágico o isquémico, pero por la evolución lo más probable es que sea isquémico. Y miren lo que llama la atención, ¿no? Llegó con 150, 100 y ahora tiene 110. 24 horas después. ¿Gracias a qué? Claro, ¿no? Usar en el episodio agudo donde el cerebro isquémico o en penumbra está elevando la presión, bueno, quiere recibir más sangre y por eso la presión se eleva, entonces, ¿qué hizo la médica? Ah, no, presión 160, 100, le bajo la presión. Y peor, no sé si habrá estado ahí porque hay poca cosa escrita, no sabemos si también le habrá puesto cartoclismo igual, que es lo que hacen también con esos valores de hipertensión, ¿no? Entonces, ya, pues, llega con menor presión y obviamente ya más isquémico ha avanzado y se manifiesta en la clínica, ¿no? Se evidencia la hemiplegia y está despierta, pero el cuadro clínico es claro y la hemiplegia es evidente, ¿no? Y la simetría facial no la describe, pero de hecho que debe ser central. Entonces, con este caso, ¿qué es lo que debe? Le estoy haciendo otra pregunta para que voten. Tienen 30 segundos. ¿Qué es, debe ser su plan de trabajo inmediato? A ver, esto es un cuadro de ACB. Lo que no sabemos es si es isquémico o hemorragico. Lo más probable, ya lo dije, por evolución es que sea un ACB isquémico, ¿no? Primero hizo una lesión focal que solo paralizó la hemicara y luego, porque le bajaron la presión, avanzó. Bueno, aparte de la placa que debe haberse roto, y ya hizo mayor compromiso del hemisferio, ¿no? Entonces, ya hizo hemiplegio. Entonces, lo que ustedes deben hacer, y eso ya está escrito en todos lados, es la prueba más rápida para descartar eso. Entonces, una resonancia no es lo más rápido, ni siquiera en este hospital, no sé si en el seguro que tienen las dos cosas, para detectar eso. O sea, lo que quieren demostrar no es la isquemia, lo que deben demostrar es que no hay hemorragia, ¿para qué? Para poder indicar, ¿qué cosa? Alteplace, ese es el manejo de ACV isquémico, no es aspirina, es alteplace. Angioteno no es necesario, ¿no? Porque esto no es, Angioteno le pueden pedir si es que demuestra alguna hemorragia y quiere saber si hay una hemorragia, pero es después. no es antes, lo que deben pedir es simplemente una tomografía cerebral sin contraste. La hemorragia es muy, mejor dicho, la tomografía es sensible para diagnosticar hemorragia cerebral. ¿Por qué? porque esto no es de la paciente, esta es la biografía abajo, no tiene sentido esperar esto, ¿no? Aquí, en este caso, no vamos a hacer mayor cosa, más que darle aspirina y evitar que esto no avance o haga un evento cardiovascular en corazón. Acá ya es muy tarde, entonces, lo que se debe hacer es recuperar cerebro lo más pronto posible desde el inicio de los síntomas y para eso vamos a seguir mencionando lo que dice en la guía. Esta es la, perdón, y está en la guía, ¿no? Lo primero, en cuanto a cuando llega el paciente a emergencias y imágenes, lo más pronto posible, la resonancia es igual como ya les mencioné, tiene el mismo, la misma sensibilidad para detectar hemorragia, nada más, punto, ¿no? Esta es la tomografía de la paciente donde yo esperaría, y tiene mi pleja izquierda, es en el misterio derecho, lesión acá, ¿no? Este es el nombre, no es hemorragia, ¿no? Entonces, no tenía hemorragia, pero si no tenía hemorragia, un ACV isquémico, por más que alguien me diga acá si parece hipodenso, no parece hipodenso, bueno, en ACV lo que debo nuevamente descartar es que sea hemorragia o isquémico, nada más, para decidir si estoy dentro del tiempo, indicar alteplasia. Pero, la tomografía se le hicieron cinco horas después. ¿De qué me sirve una tomografía cinco horas después? Entonces, acá, el mejor tratamiento no es aspirina, no es atorva, no es aspirina, no es aspirina clopidobrel. Dentro de las tres horas y media, ya en la última guía acepta, cuatro horas y media evidencia uno B, tres horas es uno A, cuatro horas y media es uno B. Pero ya tenemos más tiempo para poder indicar alteplasia. No vamos a esperar a las cuatro horas veinte minutos, tiene que ser lo más pronto posible. ¿Y por qué? A ver, esto es un estudio del 2011, pero, hecho en el Almenara, pero recaban datos de la, digamos, década entre el 80 y 90, más o menos antes de que se descubría el efecto de la alteplase en todas estas enfermedades simbólicas. más de 1.500 pacientes hospitalizados en neurología, que es un casi 40% de toda la hospitalización, que es ACV. De estos ACVs isquémicos eran el 80%, ¿no? Que concuerda con lo que siempre nos dicen, ¿no? ACVs, el 80% son isquémicos y el 20% son hemorrágicos. Y haciendo los cálculos sale 8 casos por mes, pero esos casos se murieron 5%, de todos los casos, perdón. Ustedes dirán, es una mortalidad baja, pero son 62 pacientes, 62 personas que pudieron haberse salvado, aunque en esta época no había alteplase, solamente había prevención secundaria. Eran adultos mayores, 65 años, miren, el factor de riesgo más importante no es FARVA, sino es simplemente aterosclerosis y factores de riesgo que producen aterosclerosis, hipertensión y dislipidemia. Entonces, ya, ustedes detectan FARVA y lo anticoagulan profilácticamente, ¿no? Como warfarina o colonosa anticoagulante. Ahora, bueno, de esa época ahora sí creo que habrá más FARVA, pero hay muchísimo más pacientes hipertensos y hay muchísimo más pacientes de dislipidemia. Entonces, ahí no tenemos que dar obviamente profiláceos con warfarina, sino profiláceos con qué? Pacientes hipertensos dislipidémicos, factor de riesgo cardiovascular alto, aspirina, y o estatina si tienen dislipidemia. Diabéticos también, Entonces, el porcentaje de fibrilación auricular no es muy alto en esa época. Y este es el artículo que el primer artículo que mostró la evidencia del alteplase de neutro isquémico. Ya antes se había demostrado en IMST elevado. La conclusión es muy puntual, ¿no? En esa época se demostró que tuvo mejor resultado clínico a los tres meses, ojo, no es que le pongan el alteplase y quiero que se pare y camine a la hora o a las dos horas. Es a los tres meses. Entonces, si al día siguiente a las 24 horas no hay mucha mejoría, igual se revalúa, pero ya le dieron el alteplase y de hecho que va a ir mejor. Solamente 6% tuvo sangrado intracerebral sintomático. Entonces, acá en este artículo fue a las tres horas, pero ya después de estudios posteriores se ha demostrado europeos se ha demostrado a las cuatro horas y media y ha sido aceptado por las guías de este año. Pero miren, ¿qué pasó después, ¿no? El artículo del estudiante del alteplase en 1995 y en Cayetano hicieron un estudio después, ¿no? Del 2000 en adelante. Supuestamente ya teníamos el conocimiento del alteplase, ¿no? Pues acá se usa meropenem desde el 2000, no en tanto no en tanto este tanta intensidad como ahora, pero se usa. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber la existencia hasta atrás de esa época, ¿no? Y ahora es como pan con mantequilla, ¿no? Entonces, el conocimiento está, pero realmente se usaba o no. Bueno, ellos tuvieron 50% o 50% isquémico o hemorrágico, pero más o menos la misma equivalencia, ¿no? ¿No? 9 casos por mes. 9 casos por mes. Entonces, 8 casos por mes es importante, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los resultados? La edad promedio igual, similar a adultos mayores de 65 años, pero mayor mortalidad, 14%. Lo más probable es que no usaban alteplase. Igual asociado a diabetes, hipertensión, y miren el promedio de hospitalización 10 días, es alto, ¿no? Hasta casi un año, 8 meses o poco más, ¿no? De hospitalización por ACV. Miren lo que podríamos prevenir, ¿no? Y la mayoría obviamente se muere de complicaciones, aunque otros se mueren también del mismo evento. Entonces, todo esto se puede prevenir si diagnosticamos a tiempo estos casos y le damos el tratamiento que debe recibir, ¿no? Entonces, ya desde la guía del 2013 y ahora en la actualización del 2019, pone el alteplase como tratamiento electroquímico. Y obviamente es mucho mejor beneficio si lo dan lo más temprano posible, antes de la hora. De inicio de los síntomas, ojo, no es que llegue el paciente a la emergencia, de inicio de los síntomas. Y el beneficio se ve hasta las 4 horas y media. Más allá hay menos beneficio. Y no se recomienda según las guías. Entonces, tienen chance, tienen chance de poder indicar la tomografía. Entonces, de nada va a valer que el paciente venga a las 2 horas, que usted le den la tomografía y vaya a tramitarlo. Si hace un ACV, un stroke, debo descartar si es isquémico o hemorragico para la alteplase. Con hemorragico no vamos a poder hacer mucho, por ahí si es muy severo un drenaje quirúrgico, pero ya no es médicamente que podamos hacer mucho. Con un ACV isquémico, sí. Entonces, yo debo apurar la realización de la tomografía. Y aspirina se da solo si no vas a indicar alteplase o al día siguiente que indicas alteplase. Porque es prevención secundaria, no es tratamiento. Y los efectos se ven después. Entonces, ¿cómo actúa el alteplase? Esto es un vaso y se va formando la placa. Acá es asintomático. Estos son los vasos cerebrales. Pero se rompe y forma un coágulo. Ahí todavía no pasa nada hasta que el coágulo se rompe. Y ocluye ya un vaso distal. entonces, ahí aparecen los íntegos. Entonces, tenemos tiempo para evitar que esto siga avanzando. Porque si hay necrosis, el cerebro lamentablemente no se puede regenerar. No es como las células hepáticas. Entonces, ese coágulo tiene fibrina. Entonces, el alteplase actúa acá. Entonces, ¿qué va a hacer para disolver literalmente ese coágulo? Y va regresionando y se puede recuperar lo que está en penumbra. Por eso es que no es que va a mejorar inmediato. Clínicamente puede mejorar algo, pero no totalmente. El mayor efecto lo deben ver a tres meses o más. Entonces, esto es Perú. No usamos alteplase o se usa poco al 2010 probablemente. Y en Estados Unidos, el 2010 al 2013, todos los casos 60.000 tuvieron estroque isquémico. que hace 15.000 pacientes por año. Bastante. Aunque la población de Estados Unidos es 10 veces mayor. 40.000 fueron muestras de estudio y de esos 40.000 solo 6% recibieron alteplase. Muy probablemente porque llegaron tiempo después. No llegaron en el tiempo. Ojo, en esta época era solo tres horas. Pero miren, hace 53 pacientes por mes le indican alteplase. En todo Estados Unidos. y acá ¿cuántos? ¿saben? Van R1 ¿cuántos van de ya 6 metros casi? ¿Sí? ¿O más? ¿Tú has visto uno? Ya, uno. ¿De cuántos hay acá? Lo deceso depende del que el paciente no llega. Probablemente vamos a mencionar algunas cosas que sí dependen del paciente pero no directamente. Pero lo demás depende de los médicos que atienden a tal paciente. Y este es un reporte de acá también de la Almenara. Después de la Almenara tiene su unidad de stroke y ellos reportaron esto del 2003 a 2009 cuatro casos por año de uso de Alteplase. Los evaluaron con la escala NIS y ¿qué encontraron? Los pacientes mira, se demoran dos horas en llegar a emergencia en promedio. Entonces sí tienen chance de poder dar el Alteplase. Y el intervalo puerta-aguja de 72 minutos. ¿Qué es puerta-aguja? Desde que llega a emergencia hasta que le infunden el Alteplase. Eso también es importante. Esto no debe ser según las guías actuales menor de una hora. Bueno, no debería ser mayor de una hora. Y miren la respuesta. A las 24 horas hubo un NIS bueno, si quieren detalles de esto pueden googlearlo. Es una escala que son varios parámetros dependiendo del compromiso neurológico que tiene. Mayor NIS es mayor severidad. Entonces acá tenía un NIS dos, lo busqué en el artículo no dice en el NIS basal. Pero miren la disminución. A la semana ya bajó a la mitad y a los tres meses más de la mitad. Y miren, 50% recuperaron por completo a los tres meses. Entonces sí sirve. Y miren las complicaciones. Solo uno de 23. es poco versus todo el beneficio que van a ganar, ¿no? 50% de beneficio. Efectivamente la... ¿Cuándo fue el... Mariana la trombolisis que viste en hace bistémico? Ah. Julio. Ya. Yo tengo un reporte de noviembre del doctor Erwin Lacerna, emergenciólogo, que ha hecho uno en noviembre. Y él me dijo que hicieron dos el año pasado. Entonces estamos a dos por año. Es bueno eso. En la amenaza son cuatro por año. Lo que me dijo el doctor Lacerna es que el CIS le dio el alteplaz. Entonces ni siquiera van a perder tiempo por eso porque sí cuesta caro, ¿no? 2.500 sobre la ampolla. Pero tampoco debe ser si el paciente no hay en el CIS acá o no tiene CIS darle la posibilidad, ¿no? Mire, se debe indicar esto, no hay en el hospital que se ha acabado, cuesta tanto. Podrá hacerlo, el beneficio es este, el riesgo es este. El paciente o el familiar decida, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Es infrecuente? No. Esto en la mortalidad por datos del MINSA que están publicados al 2014 no he encontrado datos más actuales en la web. Casi 100.000 muertes en ese año. Primer caso cáncer, creo que más debe ser ahora últimamente. Todavía la gente se muere de infecciones, neumonía, influenza, no debería pasarse de vacuna, si hay hospitalización, antibióticos, traumatismos, accidentes de tránsito y en séptimo lugar están los ACVs, 4%. Ahí dirán, es poco, pero si es de 100.000 personas, son 4.000 personas en un año. Eso hace que 12 personas se mueran de ACV por día. Eso no es poco. y bueno, ya, esto se hace en general, pero hacemos el 80%, 20%, son 10 personas que se mueren de ACVs químicos. Se pueden salvar la mitad por lo menos por ahí haciendo por ahí los estudios de si le dan alteplase oportunamente. Este es Perú en general. ¿En el hospital no viene nadie porque yo no los veo? Solo alteplase dos por año nada más. No, no hay ACVs químicos. Estas son las altas en el 2017. El ACV está en quinto lugar. De egresos en medicina. Entonces, si bien ha habido una disminución respecto al 2013 en casos, ojo, no sabemos eso porque no es que haya o quizás no es que haya menos ACVs, quizás se mueren en su casa. y no vienen. Pero aún así, ¿no? Hacen 21 casos por mes de ACVs que vienen al hospital lo hay si se van de alta con ese diagnóstico. ¿Y cuántos se mueren? Si se mueren más. Y esto solamente es ACV isquémico porque el código para hemorragia cerebral es otro. Entonces, esto es de acuerdo a CIE10. Entonces, en el 2013 se morían 38 por ACV y ahora 54. ¿Cuántos se mueren por mes? 5 ACVs isquémicos por mes al 2017. Dirán, ah, son pocos. No, pero de los 250 casos es el 20%. uno de 5 ACVs se mueren en el hospital lo hay. Nivel 3. No es infrecuente. Sí hay casos, pero no se detectan a tiempo y no se les da oportunamente el tratamiento que deben recibir. Entonces, ¿por qué ya les dije ocurre esto? porque hay problemas de mal diagnóstico. Entonces, en Estados Unidos hubo casi 30.000 casos de ACV isquémicos y que quisieron digamos investigar los autores es ver qué pasó los 30 días previos. ¿No? Si habían ido a emergencia y por qué. ¿No? En el año 2009, ¿no? En nueve estados de Estados Unidos. Y los pacientes sí habían ido por ACV y TIA. 20% de emergencia y les dieron de alta. Ahora, un TIA le puede dar de alta, bueno, puede ser con signo de alarma, pero un ACV tiene que hospitalizarse, ¿no? Y tratar. Ahora, no sabemos cuánto tiempo de enfermedad tenían. Por lo que llama la atención más y, ojo, no es que, bueno, esto tampoco es un aliciente para lo que ocurre acá. Habían otros diagnósticos que salieron con los que vinieron a emergencia y salieron de alta, ¿no? Cefalea. De ahí, trauma, ¿no? Probablemente haya tenido un ACV y se cayó, ¿no? Tuvo un traumatismo, pero el problema no era el traumatismo, sino era el por qué se cayó. Mareo vértigo, ¿no? Esto es sobre todo para ACVs posteriores. Pueden decir a vértigo periférico, ¿no? Pero, pero tienen que diferenciar ahí cuando es un vértigo periférico y central, ¿no? Dolor torácico, hipertensión, malestar, ITU, ¿no? Nunca, nunca desaparece la ITU de los diagnósticos, ¿no? Obviamente todos eran ACV, vinieron antes a buscar ayuda, pero mejor tópico vacío y alta, ¿no? Ese es la, el marcador de calidad es recibir un tópico más vacío que lleno, ¿no? No, el marcador de calidad es atender bien, diagnosticar bien. Y este es otro estudio del 2016, casi 500 pacientes en 12 meses y lo que vieron es que síntomas estaban relacionados a perder el diagnóstico de ACV, ¿no? Casi 20% no fueron bien diagnosticados y miren, la tercera parte dentro de las tres primeras horas, Estados Unidos. No creo que eso no ocurra acá. Solo que por suerte o por mala suerte no hacemos estos tipos de estudios, ¿no? Que no es, no es difícil, es buscar ACV, revisar su historia y analizar los datos, no es algo difícil, ¿no? Y los síntomas son generalmente de localización posterior, o sea, pocos van a pensar si viene por mareos o vértigo que tiene un ACV, ¿no? O que vomita, ¿no? Ahí el vomito es por el vértigo que tiene el paciente, ¿no? Y hicieron comparación, ¿no? Obviamente, ¿qué hacía pensar más en ACV? Se había desvanecido en la mirada, se había avisar, se había parálisis, debilidad focal, ¿no? Esto sí nos hace pensar en un ACV, pero letargia, desorientación, náuseas, vómitos, inestabilidad, cosas que tenía la paciente, nos hacen pensar en ACV, ¿por qué no? Caída, ¿no? Hay que ver por qué se cayó, ¿no? O sea, es diferente que tú te caigas estando parado a que te tropieces y te caiga. Son dos cosas distintas. Y eso es anamnesis, simplemente. Entonces, manejo inicial. Pregunta, ¿cuál es la única prueba que se debe solicitar aparte de la tomografía en un estudio químico? Respecho. Solamente uno. No es angiorresonante. Y eso está escrito desde el 2013 y en adelante. O sea, deduzco yo que ni siquiera han leído, ya quieren leer lo último, los alumnos en el curso nos piden, ¿no? Bibliografía muy desactualizada, Queremos la guía del 2025. O sea, pero ni siquiera lees lo anterior. O sea, esto está escrito desde hace tiempo y en otras, y en otras, este, enfermedades también hay cosas que no van a cambiar. manejo hipercalemia, beta-oxagonista. Aunque me haga una guía del 2020, eso va a seguir igual. Entonces, acá también, ¿cuál es el, el, la prueba que debe pedirse en glucosa? ¿Por qué? Porque puede simular un stroke. Nada más. Si tienes hipoglicemia, le pones de stroke. Si el paciente recupera, se acabó. No tengo ni siquiera que pedirle tomografía, ni siquiera intubarlo. Hemos visto varios casos de pacientes que los han intubado, ¿no? Y después le toman la glucosa y el paciente obviamente recupera y se quiere sacar el tubo, pues, ¿no? Entonces, es simplemente actuar sistemáticamente en un trastorno sensorial. Es primero glucosa. Punto. Si no tiene hiperglicemia, ya tomografía y me embarco en el manejo de stroke. no está indicado, ojo, manejo inicial, que le pueden pedir después otra cosa, otros exámenes, sí le pueden pedir, pero no es un condicional para usar el alteplazo. También está escrito en la guía, está aclarado, porque ya estaba dicho en la guía del 2003, está aclarado, pueden pedir otros exámenes, pero no demoren el tiempo en recibir esos resultados para que reciba el alteplazo el paciente. esa es la idea de pedir exámenes en caso de un stroke isquémico. Porque ya han demostrado, hay estudios, no es que yo lo diga, no es que los que hicieron la guía lo digan, ya hay estudios que han demostrado, pacientes que vinieron las plaquetas, salieron normales, o sea, no cambió el manejo, el INR también, es muy poco frecuente que alguien llegue con stroke y llegue con alteración de la coagulación. Esto es la guía del 2016 RCP, y ahora hay otras guías más actuales. Pero la frase que me llamó la atención acá es esta, que tiempo es cerebro. Mientras más no demoremos en dar el tratamiento, se va a perder más cerebro en el paciente. Entonces, la guía 2019 ya lo establece en dos cosas, manejo extrahospitalario, que, bueno, los que quizás terminen su formación en el hospital y trabajen en ambulancias o en postas, etcétera, etcétera, tienen que seguir de esta manera, extrahospitalario. Entonces, lo principal es tres cosas acá. Hay otras cosas adicionales como telemedicina, etcétera, etcétera, pero esto es lo principal. Primero, que debe haber programa de educación pública a cargo de quienes del ministro de salud, de los líderes de opinión pública en los noticieros, de los grupos de pacientes que formen su grupo de stroke porque nadie nos hace caso. ¿Cómo? Médicos en general, claro, ¿no? ¿Y qué debe mencionar este caso? Ojo, son cosas puntuales. Si no alarma y que venga de inmediato al hospital. La mayoría de pacientes vienen al hospital y muchas veces en exceso por dolor torácico, ¿no? La mayoría osteocondritis. ¿Por qué? Porque saben dolor de pecho, infarto al corazón. ¿Pero por qué razón no saben si o que un adormecimiento en un brazo no es por dormir mal? Que se le paralice la cara no es porque le dio el aire de la refrigeradora. O sea, ¿por qué tienen ese concepto? Son por errores, ¿no? Pero ¿por qué? También porque el médico que lo atendió que tenía hipertensión la paciente porque no es frecuente que un paciente sin factores de riesgo venga con un ácido isquémico, ¿no? Entonces el médico que le dijo que tenía hipertensión y lo trató no le dijo señora que usted se le paralice una parte de su cuerpo. En el mismo caso, ¿no? ¿Por qué la paciente tuvo que esperar ocho horas desde que se levantó con hemiplegia hasta llegar al hospital? No es que las ocho horas se le haya pasado en cola esperando su atención etópica, vino después de ocho horas. ¿Por qué tuvo que esperar a que pase entre comillas? Porque nadie le ha dicho que eso es probablemente por un estrovis quémico y que pueda recibir tratamiento. ¿Y de quién depende eso? De los médicos que atienden pacientes simplemente, bueno, simplemente por decirlo poco, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión. Más del 35% y ahora con las nueve definiciones deben ser 50% de personas en el mundo son hipertensos. Y esta paciente solo hay hipertensión. No era diabética, si quieran. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? De enseñar a las personas a que reconozcan síntomas de ACV, a que disminuya su llegada al hospital y a notificar al hospital, no solamente llamo a los bomberos y llamo. Sino tengo que llamar al hospital para decir que reciba al paciente, ¿no? Y no esté haciendo su cola en le pongan prioridad 3 y esto no es una prioridad 3. ¿Cuál es el objetivo final de eso? ¿Para qué quiero que venga rápido al hospital? Para que reciba el alteplace, punto, lo más pronto posible. Y ya en el manejo hospitalario, ya les dije, uno A es 3 horas, uno B con estudios randomizados, ojo, es 4 horas y media. y definir a pacientes elegibles. Ya en la guía del 2013 había pacientes que no iban a recibir alteplace, pero ahora ya no hay distinción, ni por edad ni por severidad. La única distinción es si el paciente tiene discapacidad o no. Y la mayoría de pacientes que vienen al hospital a la emergencia tienen algún grave discapacidad. Solo se excluyen pacientes que han tenido algún problema cerebral en los últimos 3 meses y alguien que tiene morragia. Y el tiempo que ingresa a la emergencia a que ya le estoy difundiendo el alteplace debe ser menos de una hora. Esto es la guía del 2010. Miren acá lo interesante eran los tiempos. 10 minutos para que se dé la orden de la tomografía. Acá dentro de estabilizar al paciente, etcétera, solamente glucosa. Evaluar neurológicamente y un tiempo prudencial para detener los resultados de la tomografía. Igual, se define de morragia, no de morragia. Si es no de morragia, de frente al teplasia. Entonces, conclusiones. La última votación. ¿Qué consideran ustedes que han aprendido hoy día, que no habían aprendido antes? Pueden poner nada, ¿no? También, ¿no? A ver, todas, 67%, ninguna, uno, bueno, sincero, meditaciones también, pero eso significa que debe, o sabe mucho, o sabe poco y tiene que aprender, ¿no? Este, a leer, o aplicar lo que sabe. Aplicar, nada vale que yo me saque 20 en el examen y al final voy a estar sentado en la guardia y no hacer nada, ¿no? o demoran en hacer las cosas. Entonces, ¿qué se puede aprender en este caso? Uno es que, primero, ya les dije, ¿no? Diferencial que sea parálisis central o periférico. Eso va a definir el cambio, no solo del diagnóstico, sino del manejo. ¿Qué otra cosa? Que aparte de la parálisis vacía, esta paciente tenía otro síntoma. ¿Cuáles eran? ¿Qué otros síntomas eran? Disartria. Inestabilidad de la marcha ahí tenía otro síntoma. Mareos tenía. Esto no, no, lo he mencionado a grandes rasgos, ¿no? Pero, cada vez que atienden ustedes a un paciente con hipertensión y dislipidemia, yo lo hago cada vez que me llega un paciente en el programa de enfermedades crónicas que atiendo en la clínica y el paciente viene, la ventaja de ese programa es que le dan las medicinas todos los días y lo contratan todos los meses. Pero hay unos pacientes que como están asintomáticos dejan de tomar tratamiento. Y les pregunto por qué dejan de tomar tratamiento es porque se sienten bien. Si un paciente, y perdón, y ahí yo les digo, y señor, ustedes no lo han explicado porque obviamente no son pacientes que yo atiendo toda la vida, son pacientes que son atendidos por diferentes médicos. Entonces les pregunto, y usted sabe qué puede pasar si su presión se eleva más y el LDL sube más de cierto valor, tendría algún problema al corazón. Algunos te dicen, ah, sí, pero ya voy a tener más cuidado. Pero otros te dicen, de algo hay que morir. Te lo dicen. No es que te vas a morir ahí mismo. Entonces ahí ya yo les digo, sí, señor, existe una posibilidad que se muera, pero también existe la posibilidad que le dé un acebisquémico, no se lo digo en esos términos, pero, y que quede con una hemiplegia y quede postrada en una cama de imetano C-Porsoni. Y ahí ya cambian. O sea, no es que me voy a morir rápido, me voy a morir sufriendo. Algo que podía prevenirse simplemente tomando las pastillas y viniendo a controlarse, ¿no? Porque tampoco es que tomo una alapril y me olvido del hospital. O tomo a torvastatina y me olvido del hospital. Tengo que venir. Y también tengo que corregir otros factores de riesgo, ¿no? El sobrepeso, obesidad, otras cosas, ¿no? Entonces, les tengo que decir a los pacientes, no solamente que va a tener dolor de pecho y puede tener un infarto, sino también algún déficit neurológico y que sea un problema de stroke, ¿no? Y que cuando reconozca eso, venga a emergencia lo más pronto posible. Entonces, usted le tiene que decir que venga lo más pronto posible porque tiene cuatro horas y media para recibir el alteplast. Entonces, sobre todo este tipo de pacientes, ¿no? Hipertensos, diabéticos, dilutidemia y obesos. Entonces, ¿cómo podemos disminuir? Eso no lo estoy inventando yo, ¿no? Está ya en esta tabla y ese estudio del 2011 demostró que si aplicaban los tiempos, tenían menos, demoraban menos en aplicar el alteplast. Pero lo primero es cuando llega el paciente, ¿no? Que debo definir, reconocer los síntomas lo más pronto posible y qué cosa más, una cosa más. ¿Qué deben hacer? Reconocer los síntomas neurológicos en cinco minutos y una cosa más. Ya se los dije, que la mayoría votó por y glucosa, efectivamente. Punto. Entonces, reconocer, y eso se puede hacer con un checklist, ni siquiera tengo que ser médico especialista en neurología. Un checklist tiene esto, tiene esto, tiene esto, sí, ¿no? Glucosa normal, anormal, ya, si tiene hipoglicemia sería otro, es otro capítulo, ¿no? Pero si tiene glucosa normal o elevada, pues los diabéticos pueden descompensarte con esto. No es que voy a manejarla, poner la insulina, ¿no? Tiene déficit neurológico. Entonces, ¿qué hago ahí? Aviso de shock trauma utópico, ¿no? ¿Para qué? Para que evalúen el NIS basal e indiquen la tomografía lo más pronto posible y, e idealmente, con este, con este, digamos, una cartilla, por decirlo así, poniendo los tiempos, se puede lograr que el paciente reciba el TEPLAS antes de los 60 minutos de llegar al hospital. O sea, el tiempo puerta a agujo. Entonces, no es algo difícil, solo que, obviamente, tenemos que estar todos hablando un mismo idioma y estar encaminados en eso. Entonces, conclusiones finales, ¿por qué es importante reconocer un stroke con un tía? Es porque tiene alta morbilidad, 21 casos por mes y mortalidad, 21%. Puede haber síntomas no motores y el manejo implica solo al TEPLAS. Todo lo demás es prevención secundaria. Dentro de las primeras cuatro horas y media. Prevención secundaria es aspirina y, dependiendo de la patología que tengan, dipertensivos, estatinas y la prevención primaria es depende de los médicos. Que eduquen al paciente con factores de riesgo y que manejen los objetivos de factores de riesgo. De nada vale que yo indique en el april amlobipino toda la vida y el paciente maneje 150, 160 y yo siga jalando flechas. O el LDL siga en 120, 130. Ok, eso sería lo que tenía que darle. No sé si tienen algún comentario. Sí, muy bien, doctor Otto. Y solo quería puntualizar que lo que usted está aconsejando es la educación, la educación al paciente y eso tiene que ver con la health literacy y por si acaso les digo que hay una asociación que se llama IHLA, International Health Literacy Association. y es importante porque como bien decía el paciente tiene que entender internalizar su enfermedad y como bien dijo quienes tienen factores de riesgo deberían tener deberíamos hacer hasta unas cartillitas chiquitas y precisas en micadas para que sea de fácil uso del paciente que lo lea si no tienen celular aunque la mayoría tiene pero en ese momento quizás no recordarlo prontamente porque la baja alfabetización sanitaria cuando el paciente no entiende lo que le explicamos o no explicamos bien está asociada a dos cosas al bajo nivel de instrucción y también a ser adulto mayor entonces esos esos dos datos importantes que debemos tenerlos en consideración y esto de mejorar la alfabetización sanitaria no solamente es de países del tercer mundo o países en medio de desarrollo también es importante en países desarrollados porque en Estados Unidos se habla de la población de los afroamericanos de los inmigrantes también ellos necesitan mejorar este problema de la baja alfabetización sanitaria de manera que es un tema que a mí me parece sumamente interesante porque a eso está apuntando más aún si tiene factores de riesgo hay pacientes que creen que terminando la cajita de los antipotensivos termino mi cajita y ya no más ¿por qué? porque la culpa es de nosotros porque no nos ponemos al otro lado de la orilla y nos vamos a explicar y lo otro doctor le pregunto ¿será acaso que en este hospital nacional de la salud de la salud está en el petitorio de medicamentos el alteplase? sí, sí doctora he preguntado y hay inclusive se da por el CIS lo que no podemos saber es si en qué momento se puede acabar o no pero dependiendo de que el hospital consiga el medicamento dependiendo si se gusta ¿de qué vale el hospital comprar alteplase si se vencen y nadie lo usa? solo brevemente vamos a tener tomógrafo en el hospital en teoría o sea ahora ya no es tan imposible el tiempo corta aguja así que me imagino que es un tema que tenemos que revisar nosotros en emergencia de repente te coordinamos para poderlo revisar contigo porque me parece interesante y el tomógrafo lo inauguran el siguiente mes y de verdad agradecerte porque realmente se nota el genuino interés que tienes porque nuestros residentes internos puedan llegar a tener un aprendizaje nuevo cuando expondes gracias ya tuvimos una charla recuerda con la doctora Segarra Donovan en las charlas de telemedicina de los primeros lunes de cada mes la doctora de Canadá de McGill University McGill University lo que usted ha dicho que que es lo que se hace cuando hay el paciente la TAC de saque para ver o esto es hemorragico o esto es isquémico y bien como usted dijo la 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 glicemia y lo otro cuando usted dijo algunas personas creen que yo teniendo mi salón yo no hago emergencia pero digo lo que usted dijo que teniendo mi salón libre pacientes o que bien estoy actuando muy bien crasoror como usted bien lo dijo porque el verdadero indicador sería cuál es el número de reingresos de estos pacientes y esta paciente está dentro de ese grupo que reingresan y ese es el verdadero indicador en lo que respecta a salud ok creo que gracias por su atención aplausos gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias